Así que, a gastarse adicto. Este anciano en China se acercó demasiado a la jaula de unos tigres en un circo. Le lanzó un trozo de carne a los felinos, pero uno de ellos después le metió una mordida y le mordió la mano precisamente y comenzó a jalarlo hacia el interior de la jaula. La desesperación se apoderó de la gente hasta que un hombre le pegó un palazo por la cabeza al animal. El viejito pudo zafarse quedando en el suelo ensangrentado. Ni siquiera las autoridades ni los dueños del circo hasta el momento han dicho algo sobre los sucedidos.